El boxeo es un deporte violento y tienes que entrenarlo como si realmente estuvieras peleando. Y eso tiene un porqué. Desde el inicio, métete a ese papel de boxeador. Usa tu imaginación cuando entrenes para que, al mismo tiempo que aprendes a controlar tus niveles de adrenalina, de estrés deportivo, porque estás imaginando que estás en una pelea, estás imaginando que tus golpes llegan a un objetivo, que te mueves rápido para que no te peguen, haces fintas, estás anticipando, al mismo tiempo aprendas a respirar, siempre por la nariz, a pensar rápido tus movimientos y aprendas a tener la mente despejada para hacer tu boxeo. Todos los días vas a entrenar para dominar y conectar la combinación de dos cosas. Violencia, violencia deportiva y técnicas de boxeo. Si solo entrenas movimientos de boxeo y pegar, vas a tener un hueco enorme en la calidad de tu boxeo. Necesitas pensar como boxeador, acostumbrar a tu cuerpo a situaciones de pelea y no volver solo una coreografía de movimientos tu boxeo.